Más que te veo, más que te deseo, más que te tengo, Más vida me da, y yo quisiera que tú estuvieras en cada nota de mis quimeras, Sé que no es el momento de decirlo, pero te amo con gran pasión, Pero te amo con gran pasión, voy agotando cada momento, En cada encuentro hay más amor, y si te empeñas en amar de esta manera tan brutal, En cada encuentro te amaré más, más que te veo, más que te deseo, más que te tengo, Más, más vida me da, y yo quisiera que tú estuvieras en cada nota de mis quimeras, Sé que no es el momento de decirlo, pero te amo con gran pasión, Más, más vida me da, y yo quisiera que tú estuvieras en cada nota de mis quimeras, Más, más vida me da, y yo quisiera que tú estuvieras en cada nota de mis quimeras, voy agotando cada momento en cada encuentro hay más amor y si te empeñas en amar de esta manera tan brutal en cada encuentro te amaré más más que te veo más que te deseo más que te tengo más más vida me da y yo quisiera que tú estuvieras en cada nota de mis quimera sé que no es el momento de decirlo pero te amo con gran pasión voy agotando cada momento en cada encuentro hay más amor y si te empeñas en amar de esa manera tan brutal en cada encuentro te amaré mucho más